Música Reciban todos un cordial saludo Hoy nuevamente nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores Agradeciéndole al Padre Helmut Parra y al Diácono Eki Porque estamos en el espacio aquí afuera de la parroquia Para filmar esta escuelita de fe Hoy me encanta el tema Donde Jesús habla del juicio final Y habla sobre los justos y los pecadores Unos van a estar a la derecha y otros van a estar a la izquierda Ya los niños nos están esperando acá Hola niños Hola ¿Cómo se encuentran? Bendecidos por el Señor Muy bien, excelentes, que todos estemos bendecidos por el Señor Espero que hayan tenido una semana muy agradable Vamos a empezar esta escuelita de fe Como siempre Con la entrega del Niño Dios ¿Quién se lo ganó? Danilo Danilo Bueno, como no está Violeta Juli se lo va a entregar a Danilo Danilo lo tienes que poner en el salido Y regresar en familia Bueno, muy bien Sentémonos Danilo A rezar en familia con ese Niño Dios Y vamos a empezar hoy con la actividad Nuestra actividad consiste en que vamos a hacer un juego El juego es El Rey Manda Y para hacer esa actividad Yo traje una cartulina para que hagan la corona Unos marcadores para que la decoren Y la capa del Rey Entonces prosigamos a hacer la corona ¡Gracias! 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 Bueno, ya como que está lista la corona Entonces yo voy a hacer el primer Rey Por favor, Juliet Coloca la corona al Rey Y Danilo me va colocando la capa Bueno, muy bien Muchas gracias Yo voy a hacer el primer Rey Entonces Entonces Todos parados El Rey Manda a que todos se paren El Rey Manda A que se toquen el tapabocas Yo mando a que se peinen Yo Perdió Fuera Danilo Perdió El Rey Manda a que se rascan la cabeza El Rey Manda A que se anuden los zapatos A que se sienten Rápido, a que se sienten Perdió la mona Están amarrando de los zapatos Bueno, muy bien Ya perdieron ¿Quién más quiere ser el Rey? Bueno Rápido, rápido Póngale la corona al Rey Rápido, rápido Póngale la corona al Rey Póngale rápido, rápido, rápido No, no, no ¿Qué es así? No Y la capa del Rey Muy bien Bueno Están como muy lentos Con esa corona Primer Rey Primer Rey Con tapabocas Primer Rey con tapabocas Sí, Primer Rey con tapabocas Bueno, ahora sí Es Rey Manda Maduro, Maduro Bueno Muy bien, muy bien Ahora el Rey es Danilo Vístanlo rápido Vístanlo rápido Vístanlo rápido Eso, eso Ay, pues madre Un Rey sin corona No importa Téngasela con la mano Téngasela con la mano Bueno El Rey Manda ¿Qué? El Rey Manda A que se jale la oreja Yo digo que Se toco en el pelo El Rey Manda A que se rasca la cabeza Se toco en la puta el pie Con la mano Perdió la mona Bueno, muy bien Ya ahorita tenemos la reina Entonces vamos a coronar a la reina Y a colocarle su capa Muy bien Tenemos ya la nueva reina Póngasela Póngala Que ya la has dado con la mano Eso Coronada la reina de Midas La reina Manda Que salte A que Se toco en la puta La reina Manda Que se toco en el pelo La reina Manda Que se toco en la puerta La reina Manda Que se toco en el pelo La reina Manda Bueno, ya que vinimos de hacer la actividad Vamos a ver el Evangelio Niños Póngale bastante cuidado al Evangelio Mucha atención Y me van a decir Que tienen que ver la actividad Con el Evangelio Que corresponde para este domingo Tiempo de asientes en Álex Por favor veamos el Evangelio Y cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Se sentará Sobre el trono de su gloria Y se reunirán Y se reunirán ante él Todas las naciones Entonces apartará Los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas A su derecha Y los cabritos A la izquierda Entonces el Rey dirá A los que estén a su derecha Venid Benditos de mi Padre Heredad El reino preparado Para vosotros Desde la fundación del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me recogisteis Desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis Estuve en la cárcel Y vinisteis a mí Entonces los justos Le responderán diciendo Señor Cuando te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte Y respondiendo El Rey dirá De cierto os digo Que en cuanto Lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hicisteis Entonces dirá también A los que estén A la izquierda Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me alimentasteis Tuve sed Y no me disteis De beber Fui forastero Y no me recogisteis Estuve desnudo Y no me cubristeis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también Ellos le dirán Señor Cuando te vimos Hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te servimos Entonces le responderá Diciendo De cierto os digo Que en cuanto No lo hicisteis A uno de estos Más pequeños Tampoco Lo hicisteis a mí E irán todos estos Al tormento eterno Y los justos A la vida eterna Bien Vamos a sentarnos Ahí en un semicírculo Bueno ¿Qué nos habla El evangelio de hoy? Sobre ¿Sobre qué? Sobre bondad Sobre bondad ¿Qué más? Sobre siempre estar preparados Para el juicio final Siempre estar preparados Para el juicio final Muy bien Este evangelio Es de Mateo Capítulo 25 Versículo 31 Al 46 Y si Nos habla De estar preparados Para el juicio final Dice Jesús ¿Quién es Jesús Cuando venga El juicio final? ¿Quién? El rey ¿Quién es? El rey El rey ¿Y qué juego Estábamos haciendo? El rey manda El rey manda Entonces Nuestro rey Jesús ¿A qué nos manda? A que ayudemos A las demás personas A que ayudemos A las demás personas ¿A qué más? A hacer buenas obras Hacer qué Buenas obras Sí ¿A qué más manda ese rey? A que le demos comida A los que no la tienen Comida a los que no la tienen Que le demos ¿Qué más manda ese rey? Siempre ser caritativos Siempre ser caritativos ¿Por qué él dice Que unos a la izquierda Y otros a la derecha? Porque muchas personas No cumplen Lo que él quiere que hagamos Sí Muchas personas No cumplen Lo que él Quiere que hagamos Y sobre todo Que él dice una cosa Muy importante Si prestaron atención Porque en el evangelio Decía Jesús Pero es que yo A ti nunca Te di de comer A ti nunca Te di de beber A ti nunca Te di posada ¿Y el Jesús ¿Qué les dijo En el evangelio? Que cuando lo hicieron Con otra persona Que lo necesitaba Lo hicieron con Jesús Sí Haciendo Que cuando lo estaban Haciendo con otra persona Lo estaban haciendo Con Jesús Porque a Jesús Está en Todas partes Y cuando nosotros Hacemos una ofensa ¿A quién estamos Ofendiendo también? A Jesús ¿A quién? A Jesús Sí Estamos también Ofendiendo a Jesús Por eso es que Él dice Que él va a llegar El día del juicio final Como el rey de la paz Como el rey de la gloria Y nos va a separar Y nos va a separar En dos grupos En los grupos De los que somos justos Y en los grupos De los que no son ¿Ustedes en qué grupo Deben De que Quieren estar? En los justos ¿En cuál? En los justos Sí, claro Sí, claro Todos tenemos que Todos queremos estar En los justos Todos queremos estar En ese grupo De privilegiados Donde queremos estar Siempre en la gloria De Dios ¿Y qué tenemos que hacer Para estar en ese grupo? Buenas obras Buenas obras Ser buenas personas Y ser caritativo Con los demás ¿O tenemos que ser Mala gente Con las personas? No ¿O tenemos que ser Repelentes Con las demás personas? No No se les olvide Que así Como nosotros Tratamos a las personas Estamos Queriendo Que nos traten A nosotros ¿Cierto? Si ustedes Son mala gente Con una persona Esa persona ¿Cómo va a ser Con ustedes? Mala gente Mala gente Los va a tratar mal Si ustedes Tieren una piedra ¿Qué es lo que va ¿Qué es lo que va a pasar Con esa piedra? Nos van a tirar Nos la devuelven Nos la devuelven Porque todo en la vida Lo que se haga mal Decía mi abuelita Todo lo que usted Mi hijo Haga en esta vida mal Se le devuelve Por eso siempre Es que tenemos Que hacer buenas Obras Porque el día Del juicio final Va a venir Nuestro rey manda ¿Cierto? Sí Y nuestro rey manda ¿Va a venir a qué? A decirnos Si somos buenos A decirnos Si somos qué? Buenos o malos Si somos buenos O malos Y nosotros Tenemos que estemos En el grupo De los buenos Por eso es que Tenemos que hacer Buenas obras ¿Cierto? Sí 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 Danilo nos va a decir Su opinión De este evangelio Este evangelio me enseñó Que siempre tenemos Que ser buenas personas Amables y bondadosos Con los demás Para que ellos sean Así mismo con nosotros Muchas gracias Alex nos va a decir Su opinión De este evangelio Este evangelio Me dejó Enseñanza Que nuestro rey Jesús Nos manda A ser bondadosos Y buenos Con las demás Personas Y así Alcanzaremos El reino Muchas gracias Julia nos va a decir Su opinión De este evangelio Que nosotros Tenemos que ser bondadosos Y ayudar a las demás Personas Para que cuando Esemos en el fin Dios nos diga Que fuimos buenas personas Y podamos estar Con el resto De la eternidad Muchas gracias Niños Como decía Jesús En su parábola Lo que ustedes Le hagan a los demás Me lo hacen También a mí O sea Que no se los hagan A ellos Para que después No tengan De que arrepentirse Haz con los demás Lo mismo Que quieran Que te hagan a ti Haz que No es que no lo escuché bien Haz que Si haz con los demás Lo mismo que te quieran Que te hagan a ti Si eres bondadoso Recibirás bondad Si eres amable Recibirás amabilidad Si eres buena persona Recibirás Tu recompensa De parte de Jesús Sean justos Porque solamente De los justos Serán los que van a ver La vida eterna Y van a estar al lado De quien De quien De Jesús Entonces por lo tanto Tenemos que ser Niños justos O malos Justos Niños justos Bueno Yo me despido Que estén muy bien Hasta la próxima Escuelita de fe Chao Dios los bendiga Amiguitos Esto ha sido todo Por hoy Espero que la enseñanza De este evangelio Por medio de esta Escuelita de fe Llegue a todos ustedes Y no se les olvide Que Jesús Siempre está en su corazón Y que sigan Su buen ejemplo De paz Amor Y amistad Para todo el mundo Dios los bendiga Y hasta la próxima Escuelita de fe Amén